Hola, buenas a todos, aquí es EspañaSkillers, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un vídeo hablando del tema de las cartas Want to Watch de por qué a mí me parece el enésimo truco de EA para sacar beneficios ellos, que realmente no es como nos lo han vendido y bueno, imagino que muchos sabréis ya esto, pero sé de sobra que hay gente que no ha caído en la cuenta de estas circunstancias de esta, no voy a decir estafa, pero de esta verdad a medias que nos ha soltado EA Sports, ¿vale? supongo que sabéis lo que son las cartas Want to Watch, que son las cartas estas negras, que en teoría son dinámicas y que varían en función del rendimiento del jugador a lo largo de la temporada y son 23 jugadores que salieron el viernes pasado y que estarán en el sobre hasta el lunes 10 de octubre tenéis en la descripción preguntas y respuestas frecuentes de EA en español ante los Want to Watch por si queréis confirmar cualquier cosa que os diga aquí o si queréis saber más información lo tenéis abajo para que veáis que no me equivoco, que no miento en nada de lo que digo, ¿vale? os voy a dar 4 puntos, 4 puntos, 3 malos y 1 consejo, mejor dicho, 3 puntos para que entendáis a lo que me refiero y luego un consejito allá al final del vídeo en cuanto es referente a estos Want to Watch, ¿vale? para empezar, EA nos vende que estas cartas son unos jugadores flamantes fichajes menores de 30 años por lo tanto son jugadores jóvenes que se han pagado pasta por ellos y que se supone que se espera un buen rendimiento de estos jugadores en esta temporada ¿qué pasa? que el concepto de carta dinámica, que es como EA nos quiere vender esto, no es tal por 3 motivos primero, nunca bajan de media, es decir, esto estaría bien y premiaría al que entiende de fútbol si dijese, bueno, pues los jugadores pueden, en función de cómo jueguen, pueden subir o pueden bajar de media entonces pues, el que sabe de fútbol, compra algún jugador a lo mejor que otros no se esperan y tal ¿qué pasa? pues que esto al final es un saca cuartos, ¿por qué? porque ningún jugador baja de media supongamos Ben Arfa, por ejemplo, que hasta hace poco estaba apartado del equipo por Emery te compras el Want to Watch porque te lo quieres comprar y Ben Arfa no baja de media aunque no juegue y si después de 20 partidos vuelve a jugar y mete un hat-trick, pues para EA ese jugador merece tener dos puntos más de media que al principio de la temporada cuando se ha llevado 20 partidos sin jugar entonces es un concepto de eso, en vez de ser cartas dinámicas que se basan en el rendimiento es el primer punto en contra que tiene, es que no son realmente cartas dinámicas porque una carta dinámica, si el jugador no rinde bien, debería bajar de media, igual que pasara el año pasado valga la redundancia en 2K16 pero ya sabéis, si bajan de media, los jugadores pierden mucho valor y eso a EA no le conviene y EA quiere que se abran sobres y que se gasten moneda la gente y FIFA Points segundo punto, EA decide las mejoras ¿qué quiere decir esto? que el jugador no mejora porque sí a ver, no solo depende de la mejora, en el sentido de que supongamos que Dembélé, vale marca 3 goles esta próxima semana, EA le saca un IF la siguiente semana marca otros 3 goles y EA pues se supone que no lo sacaría IF, ¿por qué? porque hay una ley no escrita que un jugador no puede salir en 2 timos de Wix seguidos entonces, un jugador que mete 2 hat-tricks seguidos merece mejorar 2 veces porque es obvio que merece mejorar 2 veces pero según EA, si mantiene la misma política que estos últimos años pues Dembélé no va a salir la segunda semana IF, entonces mejorará una vez cuando es un jugador que está en rache y que merece subir más de media pero va a mejorar lo que EA quiera o lo que EA le convenga que esto es muy importante también si a EA no le conviene, por ejemplo, que Dembélé tenga más de 83 de media por decir un número, pues cuando le saque el IF de 83, a partir de ahí igual ya no vale con 3 goles para salir IF y un jugador que mete 3 goles sí que merecería tener una subida de stats en la carta dinámica entonces, digamos que EA te vende las cartas como esta es la segunda mentira, ¿vale? te vende las cartas como que van a depender del rendimiento del jugador cuando realmente de lo que depende es una parte muy pequeña del rendimiento del jugador y la mayor parte es de que EA quiera o le convenga sacar esa carta del jugador cuando digo le convenga es el tema de que el jugador no se vaya mucho de precio que luego de cara a los tots el jugador no tenga más media de la que debería todas esas cosas las controla en los team of the week, aunque no lo creáis y por eso pues muchas veces faltan jugadores que deberían de estar y eso pues afecta a los one to watch porque es que hay jugadores one to watch que no van a salir mereciendo salir solo para que suban de estadísticas así que, salvo que tenga algo preparado en plan subir los one to watch aparte es que no creo porque ellos dicen que van a subir si salen en el team of the week si no, no entonces pues digamos es lo que os digo depende una pequeña parte del jugador y una gran parte de EA el que un jugador mejore o no mejore por lo tanto es el segundo punto de engaño el tercer punto de engaño el precio del one to watch siempre va a ser mayor que el IF el ejemplo perfecto es en bolo y además no cambia de puesto como digo el ejemplo perfecto es en bolo cuando estoy grabando esto todavía no han publicado el team of the week pero tiene muchas opciones de salir en bolo de delantero centro que pasa que el one to watch es medio derecho de acuerdo el one to watch cuando en bolo metía el doblete el sábado subía a 100.000 monedas si ahora sale en bolo de delantero centro no se yo si va a llegar a valer 100.000 monedas entonces que pasa estás pagando más más de la cuenta más de lo que vale el IF por el one to watch y además en este caso sale hasta perdiendo porque el one to watch no cambia de posición sigue siendo MD y el IF es delantero centro que en teoría es una posición que le viene mejor a en bolo pero aunque el jugador no cambie de posición el one to watch siempre va a ser más caro que el IF porque la gente lo sube nada más que por el high de que salga IF y de que mejora la carta y tal pues la gente lo sube de precio y hay gente pues que lo compra si no pues no subiría estas son las tres mentiras que desmontan yo creo que la mayoría de la teoría del tema de los one to watch que sí que es verdad que son cartas que mejoran pero mejoran cuando EA quiere si EA quiere nunca bajan de media por lo tanto no son dinámicas realmente da igual que el jugador se lesione seis meses y luego vuelve y haga un hat trick para EA seguir haciendo una temporada para subirle de media siempre van a valer más que los IF que el último IF que tenga el jugador porque son cartas que van moviéndose con el hype por eso por ejemplo Dembele es carísimo y el consejito estas son las tres cosas para que veáis que los one to watch no son tal y como dicen y el consejito es que si queréis comprar a algún jugador para empezar los one to watch que compensan son los que te salen de un sobre y te los quedas pensando que pueden salir IF y si queréis comprar alguno comprad jugadores que penséis que van a tener más de un IF ¿por qué? porque si compráis ahora por ejemplo a Dembele Dembele para valer 100.000 monedas un IF y que compense para que para que digas coño me sale más caro comprar el IF que el one to watch ahora tiene que salir dos o tres IF porque si sale un primer IF de Dembele va a valer el del Dormund se entiende va a valer 50.000 o 60.000 porque va a tener la media muy baja y va a salir mucho y sin embargo el one to watch vale 100 o 120 por ahí entonces que lo que hay que hacer es que no sé por ejemplo Dembele si pensáis que va a sacar dos o tres IF compradlo porque va a subir un montón de media y va a subir de precio y si el IF vale 200.000 el one to watch valdrá 250 por ejemplo y entonces ahí sacaréis beneficio ¿vale? pero si pensáis voy a comprar este jugador que lo mismo saca un IF por ejemplo yo que sé Higuaín bueno Higuaín no yo que sé un tití por ejemplo el del Barça que si acaso como muchos sacará un IF estáis pagando 40.000 monedas o 50.000 no sé las que vale por un jugador que si sale un IF igual no vale 40 o 50.000 monedas entonces es el consejo que os doy porque os lo está pintando como cartas dinámicas que va a estar muy chulo que vamos a estar cambiando y que vais a salir ganando cuando no es así cuando para nada es así y yo creo que han montado todo este engaño yo estaba esperanzado por eso porque yo digo bueno pues van a premiar por fin al que sabe de fútbol y al que digamos que le interese y que sea un poco como el comunio ¿vale? que tú haces tus compras tus inversiones en función de lo que tú pienses que va a rendir el jugador y puede salir perdiendo o no y en este caso pues ya no ya dice el usuario nunca va a perder porque nunca va a bajar de media pero puede ganar muchísimas monedas y entonces pues traficar que es lo que nos interesa a nosotros con FIFA Points y con moneda y con todo bueno esto es lo que os quería comentar acerca de los One to Watch sé que muchos sabéis ya y os habéis dado cuenta pero por si no espero que alguien lo haya alertado o algo y que diga coño es verdad y que esté a tiempo todavía de retroceder si ha hecho alguna inversión muy grande o lo que sea o si piensas realmente que no lo ha hecho bien al escuchar este vídeo bueno decidme en los comentarios también que pensáis si habéis comprado algún One to Watch si os ha salido alguno en un sobre y pensáis que dároslo a ver si mejora y poderlo vender más caro y tal y nada ya sabéislo siempre el like favorito si os ha gustado el vídeo en la descripción tenéis mi Twitter arroba SpinesKiller para cualquier consulta sugerencia lo que queráis y un saludo hasta pronto un saludo